Una canción en mi nuevo home studio, vamos con la flaca, vamos a ver cómo suena esto, la flaca. En la vida conocí, mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana Tremendísima mulata, cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa Y en la cara de soles, que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La flaca duerme de día, dicen que así el hambre engaña Y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca Y bailar, y bailar, y tomar, y tomar Y una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca, daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Moje mis sabanas blancas, como dice la canción Recordando las caricias que me brindo el primer día Y enloquezco de ganas de dormir a su ladito Porque Dios que es la flaca, a mí me tiene loquito A mí me tiene loquito Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera 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 Aunque solo uno fuera